Y 100 de agua. 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 100 de agua. Y 100 de agua. Y 100 de agua. Y 100 de agua. 100 de agua. Y 100 de agua. 100 de agua. 100 de agua. Y 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 100 de agua. Ok, salte de la aplicación porque si no, no te va a salir tu aviso. Ahí la tienes. Ahora me voy a banco, tú me dices si la factura tiene que salir en factura uno que se llame compra. Compra. Ahí ya lo pagué. Vale, perfecto. Toma. Ya. Oiga, ¿le puedo hacer una consulta? Eh, uy, te he dado una. Te he dado una. Sí, claro. Sí, claro, sí. ¿Dónde puedo vender lo que son las chatarra? ¿En qué dirección? Eh, la chatarra creo que le interesa a los mecánicos, como tal. Ah, ya. A los mecánicos más le interesa esos detalles. Eh. Ok. Sí. Así que si te pasas, creo recordar en el Pulse ya te digo yo que no les interesa la chatarra. Ya, te entiendo. Sí. Porque trabajaba yo antes. Sí. Ya, entonces voy a comprar el tema del gas para comprar comida por separado. Eh, por desgracia no lo vendemos. Ojalá. Yo también lo necesito. ¿Eh? No, no, sí. Ya sé dónde se vende el tema del gas. ¿Dónde? Ya pues, que le vaya bien. No, no, escúchame. ¿Dónde? Ah, se vende ahí. Se vende ahí. Hostia, pues luego me paso. No, no, no. Es que ha contestado el compañero. Ah, ok. Ya. Venga, suerte. Suerte. Chao. Pide cositas. No, no, no. En serio, no sabía dónde se juntaba. ¿Qué va, tío? Si... Llevo preguntando un montón de gente y nadie lo sabía. ¿Cómo se nota que la gente es nueva en la ciudad? Claro. Yo estaba ahí como... Oye, pero... ¿Y el tema de los fogones? Y todo el mundo... Ah, yo que sí. Si estuve a punto de comprarle uno a... No me acuerdo ni el nombre. No te va a ganar. ¿Tú nunca has tenido, por ejemplo, un OBD? Eh... ¿Cómo? Perdón. El OVC, OBD... Eh... El... OBD, sí. Me suena mucho el nombre, pero creo que por haberlo hablado con alguien. El aparato de hackeo de los fogones. Ah, es que nunca me interesó ese aspecto. Ah, vale. Eh... Bueno. Pide cositas. Veinte... De pan de hamburguesas... Y veinte de carne. Y veinte de carne. Vale. Ah, 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 ah. Te dejo esto por aquí. Ah, me acuerdo cuando estaba del otro lado. ¿Cómo? Cuando trabaja aquí, pues. Ah, vale. Joder. Perfecto. De uno en uno, para perder el máximo tiempo posible, como dijo el ruso. Ahí está. Vale, tienes este aquí y este aquí. Gracias. Nada, para eso estamos. Que tengas un muy buen día, cero. Venga. Suerte. Igual. Vale. Suerte. Venga. Venga. Ven. Seguimos. Gracias por ver el video.